¡Qué gusto saludarles en esta sesión de Aula ESEMS HD! Hoy nos adentraremos a uno de los temas más importantes para el cuidado de nuestro planeta, los pilares del desarrollo sustentable. Claro, para poder cuidar mejor el medio ambiente, debemos definir las dimensiones de la sustentabilidad. Aquí lo conoceremos en el transcurso del programa, por eso les pedimos estar muy atentos. Les sugerimos evitar distracciones, porque además vamos a identificar aquello que permitió formular los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que propone la ONU. Para la Agenda 2030, acompáñanos a revisar estos fascinantes temas. El objetivo del desarrollo sustentable es definir proyectos viables y reconciliar los aspectos económico, social y ambiental de las actividades humanas. Es aquí donde nacen los tres pilares que deben considerar las comunidades, empresas y nosotros mismos. Al unir estos tres pilares, tenemos como resultado las dimensiones de la sustentabilidad, lo equitativo, lo soportable y lo viable. Ahora te explicamos la importancia de cada uno de estos pilares, iniciando por el ambiental. Hoy en día, el tema ambiental ha llevado a la adopción de una serie de medidas y procedimientos destinados a intentar reducir los daños producidos por el medio ambiente por actividades antrópicas. Por otro lado, la equidad social, la protección y la administración eficiente del medio ambiente muestran un concepto de vida más respetuoso con el mismo, ya que su destrucción implicaría la del hombre. El respeto por la vida humana exige respeto por el medio ambiente. El pilar ambiental tiene sus raíces en las diversas formas de buscar la preservación ambiental, los recursos naturales y reducir el daño causado al medio ambiente a lo largo del tiempo. En esta etapa que las empresas estudian las formas de llevar a cabo sus operaciones causando el menor impacto posible en el medio ambiente. Para entender esta concepción, es importante hablar sobre este enfoque. En este enfoque puede argumentarse que el desarrollo sustentable debe combinarse con el crecimiento económico, con el fortalecimiento de la competitividad, con una mejor gestión de la naturaleza y con la biodiversidad, así como con un descenso en términos absolutos de las emisiones peligrosas para el medio ambiente. En esta concepción apuesta por un crecimiento inteligente de la economía, suponiendo que disminuye la presión general sobre el medio ambiente. Se sostiene que es natural que la humanidad luche por el continuo crecimiento de la producción y el consumo. Otro de los pilares para el cuidado del ambiente es el económico. Pero, ¿qué tiene que ver la economía con lo ambiental? Ah, el crecimiento económico es una condición necesaria para aumentar la protección y la renovación medioambiental, que se considera vital para el desarrollo sustentable del mundo. Con esta perspectiva, la base es evitar daños al medio ambiente a nivel ecológico y reducir el consumo indiscriminado de los recursos, buscando un balance en relación con los elementos disponibles. La restricción activa es hacer uso eficiente de los recursos, tanto renovables como no renovables. Para que se logren los objetivos, existen las reuniones internacionales que continúan con el análisis de esta definición y su realización. Dado que los cambios constantes van afectando las partes y desarrollos en áreas como tecnología y ciencia, lo que conlleva a actualizaciones de la definición de los tres pilares. La perspectiva ambiental como mecanismo es la recodificación de la naturaleza de la recopilación. El tránsito hacia la sustentabilidad se funda en una racionalidad ambiental. Se arraiga en las bases ecológicas, tecnológicas y culturales que constituyen una nueva racionalidad productiva. La racionalidad ecológica convertida en lo ambiental implica una nueva teoría de producción, nuevos instrumentos de evaluación y nuevas tecnologías ecológicas apropiadas por los propios productores, ya que incorporan nuevos valores que dan nuevos sentidos a los procesos de trabajo. Esto permite impulsar procesos que definen la calidad de vida de gente y la significación de la existencia humana. Las distintas vertientes de la sustentabilidad tendrán importantes repercusiones sobre las estrategias y contenidos de la educación ambiental. El fortalecimiento de los pilares de la sustentabilidad busca impulsar mejores condiciones para la sociedad en todos los aspectos de la vida. Así es, Aline. Es muy importante tener conciencia de que las decisiones de hoy tendrán impacto en el futuro y precisamente por eso debemos conocer otro de los pilares de la sustentabilidad, el económico, cuyo objetivo es generar riqueza sin olvidar la parte social y ambiental. ¿A qué se refiere esto? Para poder generar riqueza y prosperidad para la sociedad se deben evitar los daños ecológicos y el agotamiento de los recursos. Esto lo podemos lograr aplicando la innovación en tecnologías más eficientes y limpias. Esto implica que las generaciones futuras sean más ricas, con mejor bienestar social y calidad de vida humana. Todo esto generando valor. Hay que recordar que la economía estudia la distribución de los recursos escasos para satisfacer las necesidades del humano. ¿Cómo lo hace? Analiza las decisiones relacionadas entre los recursos de los que se dispone siendo estos de carácter limitado y las necesidades que cubren siendo estas de carácter ilimitado de las personas reconocidas para tomar dichas decisiones. Esto lo logra analizando los siguientes puntos. Punto número uno. La determinación de los precios, de los bienes y de los factores como el trabajo, el capital y la tierra. Punto número dos. Las consecuencias de la intervención del Estado en la sociedad y su influencia en la del mercado. Punto número tres. ¿Cómo se desarrollan los ciclos económicos, sus causas, el empleo y la producción? Esto está enfocado al crecimiento económico a corto y a largo plazo. Y por último, punto número cuatro. El crecimiento de los países en vías de desarrollo. Cuando hablamos del pilar económico, es inevitable citar a Richman, quien dijo que para llegar a un mundo donde las necesidades básicas de todos se vean satisfechas equitativamente, el énfasis ha de ponerse mucho más en redistribuir que en crecer. Esto nos lleva a entender que nuestra sociedad debe reflexionar sobre lo que actualmente estamos haciéndole a nuestro planeta. Es verdad que la crisis medioambiental que vivimos es causada por la sociedad de consumo en la que estamos inmersos. Esto nos da pie para revisar el tercer pilar de la sustentabilidad, el social. ¡Vamos a conocerlo! Se preguntarán ustedes, ¿a qué se refiere la dimensión social? La dimensión social se crea mediante valores humanos que hacen posible la formación de la sociedad, la conciencia y la integración empática con sus grupos de interés. ¿Qué es lo que busca la dimensión social? Busca fortalecer la identidad de las comunidades, logrando el equilibrio demográfico y la erradicación de la pobreza, implica promover un nuevo estilo de desarrollo que favorezca el acceso, uso de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad. Si adaptamos este estilo de desarrollo, nos llevará a convertirnos en una sociedad justa y con equidad, logrando la conservación del sistema de valores y los símbolos de identidad. Tristemente, lo que retrocede este proceso es la gestión y los conflictos ambientales que están relacionados con los siguientes elementos. Uno, la forma en que las personas dominan la naturaleza y dos, el dominio ejercido por algunas personas sobre otras. Estos factores provocan que nuestra calidad de vida en un tiempo próximo conlleve a la extinción de los recursos naturales y agotamiento de los mismos servicios. Para lograr un nuevo estilo social de desarrollo, debemos de partir de un replanteamiento de valores que excluya todo tipo de dominación sobre el entorno natural y los grupos humanos. A pesar de que la esfera económica, social y ambiental son componentes independientes del desarrollo sostenible, la realidad es que, en términos prácticos, el avance frente al tema este es conocido. Esto obliga a los gobiernos a realizar un cambio de enfoque frente a las políticas públicas y programas actuales. La sostenibilidad no es factible si no se plantean nuevas formas de gestionar los recursos. Se debe tener en cuenta el papel que juega el mercado, el consumidor y las políticas institucionales. Esto motivó a que la ONU, en el año de 2015, junto con líderes mundiales preocupados por la crisis ambiental, adoptaran un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Conozcamos la experiencia de la organización ECOIDES para lograr la sostenibilidad de nuestro planeta. ¿Qué tal? Mi nombre es Josefina Ramos Frías, colaboro en la Asociación Civil ECOIDES. Agradezco profundamente al programa que me hayan invitado a participar para hablar sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Soy bióloga, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y maestra en ciencias en biodiversidad y conservación. También soy egresada del curso RX One Health de la Universidad de California en Davis y actualmente colaboro en la Secretaría de Salud de manera simultánea. Mi experiencia con los ODS giran alrededor, principalmente alrededor del objetivo número 3 relacionado a la salud. La fuerte interrelación entre la salud de los ecosistemas y la salud de los seres humanos involucra la importancia de los objetivos del desarrollo en alcanzar el desarrollo sustentable a través del aprovechamiento de los recursos naturales. Eso fortalece también la salud pública. Los objetivos del milenio fueron recategorizados y reevaluados en el 2015 para generar los 17 objetivos del desarrollo sustentable. ¿Qué son? El fin a la pobreza, el número 1. Hambre 0, el número 2. Salud y bienestar, el número 3. Educación equitativa, el número 4. Igualdad de género, el número 5. Agua limpia, el número 6. Energía sustentable, el número 7. Trabajo decente, el número 8. La industria, la innovación en la infraestructura, el número 9. La reducción de las desigualdades, el 10. El crecimiento de comunidades y ciudades sostenibles, el número 11. La producción y el consumo responsable, el número 12. Acciones por el clima, el número 13. Vida submarina, el número 14. Vida de ecosistemas terrestres, el número 15. Paz y justicia social, el número 16. Y finalmente, la generación de alianzas para reducir todas estas brechas, el número 17. A través del desarrollo de los objetivos del desarrollo sostenible, los jóvenes tienen un gran papel y una gran función a desarrollar en el cumplimiento de los objetivos durante los próximos 20 años. De aquí al 2050, esperamos abatir muchas de las desigualdades sociales que no nos permiten cumplir los objetivos del desarrollo sustentable y que nos están obligando a generar brechas cada vez más grandes en desigualdad social, económica, de recursos naturales y de acceso a la justicia. Los jóvenes tienen un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos hacia los próximos 20 años, ya que ellos, de ellos, dependerá completamente lograr las metas a largo plazo cuando tomen el control de todas las instituciones y cuando tomen el control, por supuesto, de todos los divergentes de la justicia y el desarrollo económico. Hola, muy buen día. Mi nombre es David Cervantes Gómez. Soy biólogo egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Miembro activo de la Asociación ECOIDES y representante legal de la consultoría biofibre. Ambas organizaciones pertenecientes a movimientos internacionales de los objetivos de desarrollo sustentable. Como consultoría participamos en 7 de los 17 objetivos de desarrollo sustentable. Por ejemplo, salud y bienestar, educación equitativa, igualdad de género, vida submarina, acciones proclima, vida de ecosistemas terrestres y alianzas. Es muy importante para nosotros involucrar a ustedes, los jóvenes, para que sepan la importancia que desde sus comunidades pueden impactar en todas sus acciones. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible inician dentro de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Es una iniciativa global la cual procura integrar a todas las naciones poderosas del mundo para poder unificar en temas de sostenibilidad, paz y cuestiones alimentarias y de educación. Para ustedes, los universitarios, es muy importante que conozcan y se involucren con estos temas. Una vez envueltos, es de suma importancia que desde sus trincheras puedan hacer acciones, ya sea desde alianzas, educación o acciones proyectiles. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jessica Bravo Calena, soy directora general de la Asociación Civil de Coides y soy doctora en Ciencias en Biodiversidad y Conservación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son de gran importancia porque son un marco legal e internacional que da pauta a las acciones a muchos países para mantener la sustentabilidad en el mundo. Es muy importante que los conozcamos y que actuemos en torno a ellos, en diferentes entornos, tú como estudiante, en tu institución, en tu comunidad o en tu municipio. Conócelos. Hola, mi nombre es Melania Aguilar López, soy bióloga y maestra en Ciencias y colaboro en la organización civil ECOIDES-ACE. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son muy importantes porque son un eje rector no solamente a nivel internacional, sino a nivel estatal para lograr un verdadero desarrollo sostenible y convivir la sociedad y el medio ambiente de manera armoniosa, por lo cual les invito a conocerlos y a ser parte de ellos. Los invito a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a sumarse por su cumplimiento y agradezco profundamente la invitación de estar aquí. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el plan maestro para conseguir un mejor futuro para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Recuerda contemplarlos en todas tus acciones. Si quieres conocer más sobre este y otros temas de desarrollo sustentable, recuerda consultar a tu docente o escanear este código QR, donde tendrás acceso a más información. Te invitamos también a visitar nuestro canal en YouTube, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con todos los programas de Aula SEMS HD. Además, puedes seguir nuestras transmisiones en Facebook, Instagram y por Radio y Televisión de Hidalgo. Cuidar el ambiente es cuidar la casa donde vivimos y vivirán las futuras generaciones. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!